Doña Pilar, ¿cómo está? Buenas, Doña Susana. Mi hija necesita reunirse con unos compañeros. Reunirme no, mamá. Hacer un trabajo con ellos. ¿Fuera posible de prestar a su computador? Claro que sí, sigan. ¡Hola! Tan útil como estudiar en equipo es tener un computador o tableta en casa. Porque conectado a Internet adquieres destrezas y habilidades y sin volver tu casa a un colegio. Aprende con los computadores más baratos del continente y conéctate a un futuro mejor. Cuando se vive digital, se vive mejor.